¡Sí! Ese que les hacía fue tu jugador, no una pelota. ¿Sigulito estás bien? ¡Eso, destúchelos! ¡Qué lindo es tener el día libre y poder estar tranquilo! ¡Por fin estoy de vacaciones! ¡Yo prefiero hacer retos! ¿Cuánto ruido? ¡Estoy durmiendo! ¿Por qué estás durmiendo en el baño? ¿Por qué no estás durmiendo vos en el baño? ¡Así se habla! ¿Son nuestras versiones .exe? ¡Parece que viven en el espejo! ¡No, Salamazo! ¡Eso es imposible! ¡Vivimos en un mundo como el suyo, pero con algunos cambiosulis! ¿Un mundo como el nuestro? ¡Sí! ¡Otra dimensión! ¿Quieres venir a conocerlo? ¡Será divertido! Y para que sea un mejor, tendrán 24 horas para encontrar 4 objetos especiales. Si no lo logran, se quedarán de este lado para siempre y les recabemos. ¡Ay, no estoy segura! ¡Ay, Circulito, ¿qué firmaste? ¿Un contrato que dice que si ganamos, nos dan un millón de dólares? ¡Dice un millón de dolores! ¡Uh! ¡Igual un montón! ¡Un millón! ¡No, no, mortal! ¿Cuándo arranque esto? ¡Bienvenidos! ¿Qué hora es? ¡Las 3 de la tarde! ¡Está muy oscuro para hacer esa hora! ¡Uy, si hay algo más peor que escuchar hablar a cuadraditos, escuchar a dos cuadraditos! ¿Quieren jugar un partido de fútbol? ¡No falta uno! ¡Se pueden ir turnando! ¡Sí! ¡Ese que le hacía fue tu jugador, no una pelota! ¡Ah, por fin! ¡Esperen! ¡Juguemos a unos penales! ¡Esperen! ¡Está muy divertido este partido! ¡Pero creo que es hora de que busquemos el primer objeto! ¡Solo nos quedan 22 horas! Bueno, está bien, lo primero que deben encontrar es mi objeto más preciado Y para eso debemos ir a la comisaría ¿La comisaría? ¿Sí? ¿La comisaría? ¿Cómo que un hombre levanta un papel del suelo? ¿Y qué calle pasó eso? ¿Ahí mismo manda un patrullo? ¡Mira cuadrado! ¡Ahí te lo oficia Juan Carlos! ¡No! Mi nombre es oficialladronjuancarlos.exe Ah, bueno, un toque largo, ¿no? ¿Qué están haciendo aquí? Estamos buscando un objeto preciado de circulito exe Quizás está aquí porque alguien se lo robó No tiene sentido La gente está acá y hay gente que hizo cosas malas No gente que roba Por ejemplo, este se la pasa diciendo buenos días Ella se sacaba todos los días en el colegio Y esta señora devolvió una billetera que se encontró ¿Cómo se atreve? ¿Y él? Ah, y se prendió a sentarse y da la patica ¡Circulito! Aquí todo es al revés Lo que es bueno allá Aquí es malo Y lo que es malo allá Aquí es bueno No hay espacio que yo no sé de matemática Creo que estamos pensando de nuestra manera Y debemos pensar de manera puntuense Yo no estoy pensando de ninguna manera Igual Quizás el objeto está a la vista Hay que hacer algo malo para conseguirlo Claro Creo que roban el collar a circulito exe ¡Echo! Eso fue lo mejor que vi en mi vida ¿Qué haces con mi collar? Te va a recabar el circulito... ¿Cuadradito? Te juro que estoy tan sorprendido como vos Esto no me enorgullece No importa Aún deben encontrar el resto de los objetos Con este ladrón profesional va a ser ya fácil ¿Esto no me gusta? Ay, perdón ¡Circulito punto exe! ¡Ajá! ¡Alto ahí! ¡Están arrestados! ¿Qué? Sabía que Cuadradito no podía resistirse a disculparse Y eso es motivo de encarcelamiento ¡Eh! No Pero si yo no hice nada Soy inocente ¡Exacto! Y por eso mismo se va a ir preso ¡Una causa! ¡Tremendo ladrones acá! ¿No pinta que seamos amigos? Espero disfruten su estadía Porque parece que se quedarán para siempre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Alamén! Cualquier movimiento que intenten hacer voy a abrir fuego, ¿eh? ¡Ay! ¿Nos van a disparar? ¡No! Voy a abrir fuego para ponerle a cambio en la parrilla Acá por cualquier cosa que pasa Hacemos a asado la barbacoa No hay mucha diferencia con el mundo real Igual en ese sentido, ¿no? ¿Ahora qué haremos? Aún nos quedan 15 horas y no sabemos cómo salir de aquí Quedarnos acá y afrontar nuestro cruel destino ¿Qué te parece la idea? ¡Ay, circulito! ¡Debemos escapar! Hay algo que se destruye dentro de mí Pero estoy de acuerdo con vos, cuadrado Por lo menos no nos quitaron el collar de circulito exe Me pregunto si nos servirá de algo No sé, pero me veo rifacherazo mal ¡Circulito no sabe qué puede provocar esa cosa! ¡Circulito, estás bien! ¡Wiii! ¡Somos libres! ¡Un mortal! ¿Cómo hiciste eso? Es que soy replicante, yo no El collar parece haberte dado poderes Ahora con esa nueva habilidad tal vez podamos lograr encontrar el resto de los objetos O hacer cuadrado Me despiedo ¡Circulito! ¿Qué pasa acá? ¡Oficial arrojoacarlos.exe! ¿No había un nombre más corto? Supongo que aprendieron su lección Lo que pueden irse Pero destruimos los... ¡Cállate! Que no están dejando salir ¡Y tomen! Esto les hará falta si quieren huir ¡Wii! Ahora solo nos faltan dos objetos ¿Pero por qué nos ayuda? ¿Eso no estaría en contra de la ley? No, porque estoy traicionando cuadradito y circulito exe ¿O sea que le caemos mejor? No, pero ellos son muy irritantes ¿Qué gusta de Alex? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bueno que pudimos aprovechar tu nuevo poder de escupir fuego! ¿Viste cuadrado escupo fuego porque soy sagas? ¿Sagas? Ni siquiera sabes qué significa esa palabra No, pero soy como un encendedor Que también es agas, sagas ¡Ay! Entende, guay Malísimo, sigamos Me pregunto cuál será el siguiente objeto que debamos encontrar Yo me pregunto dónde hay algo para comer ¡Ay! Hasta ahora los objetos son pertenencias de las contrapartes de nuestros amigos O sea que... ¡Pss! ¡Hey! Sí, tú, ven ¿Eh? ¿Quién es? ¿A paso, vos? Hola, circulito ¿Quieres comida? ¡Uy, de una! Bacano, tendrán nada raro, ¿no? ¿Qué? ¡No! Obviamente que no ¡Uy! ¡Casi ve el bate! ¡Circulito! ¡Circulito! Mejor me apuro a llevarlo ante el rey.exe ¡Ven! ¡Vuelve! ¡Uy cuadrado! ¿Qué pasa? Señor deformito.exe te trajo con comida y te secuestro Ah, bueno, no está malo Todos secuestramos a alguien alguna vez Me pregunto a dónde te quería llevar ¿Eh? ¿Cómo que le falta algo, no? Se le debe haber caído Vamos a buscarlo A lo mejor es uno de los objetos Primero el collar y ahora un sombrero Cada vez que me siento más orgulloso de vos, cuadrado ¡Aquí está! ¡Wuuh! Ya solo nos falta un ítem Y aún tenemos cuatro horas Pero ¿dónde está el último objeto? Vamos, cuadrado, yo sé dónde está ¡Cómo lo sabes! El más redondo de la dimensión tiene sus contactos Ese es el teléfono del señor deformito.exe ¿Querés saber la oscura, verdad? ¿O preferís saber la oscura, verdad? Ah, no, digo, ¿dónde está el último objeto? Supongo que quiero saber dónde está el objeto, pero... Según mis fuentes, el señor deformito.exe debería llevarnos a una guarida Donde encondieron todos los objetos para quitarnos los que ya tenemos y hacernos pollo ¡Eso es malvado! Así que debemos ir a esa guarida Tomar los objetos y tomarnos el palazo mal Antes de que nos hagan fiambre, cuadrado Ay, no que nos iban a hacer pollo ¡Ay, se me confundí! Deja, cuadrado, me olvide que son fiambre Porque son tremendo sálame Entonces, ¿dónde dijiste que estaba esa guarida? Según la ubicación, está ahí en ese enorme castillo en el cielo Menos mal que el sombrero del señor deformito.exe nos dé el poder de volar ¡No se ve nada! ¡Uh, hasta para apagar la luz, son malos! ¡Ay, ya se estaban tardando! Ya de no ser los objetos que faltan para volver a nuestra casa ¡Sí, no te hagas el gil! Me temo que el último objeto ¿Qué le pasó a tu voz? ¿Te tomas tu tecito con miel? ¡Oh, les gusta! Al sacarme el collar ya no lanzaba fuego al hablar Así que mi garganta se aclaró, mortadulli ¡Sú! ¡Ya basta de hablar! Ahora deberán enfrentarse al rey.exe ¡¿Qué es eso?! Es el gran editor que creó toda la dimensión .exe Ah, es el que se mandó este conglomerado de copias trucha Hasta el cuadrado hace cosas mejores ¡Ey! Ay, gracias Creo ¡Ah! ¡Eso! ¡Destúchenlos! Mira, circulito, la corona debe ser el objeto final ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo logramos! Pasamos 24 horas en la dimensión de los .exe Y encontramos todos los objetos para volver ¡Uh, menos mal que estamos en el baño! ¡He hecho el pan bajo muy rápido! ¡Hola de nuevo! ¡Uh, qué denso que son! ¿No saben lo que es la privacidad? Sí, ya los ven Simo, ¿qué quieren? ¡Vinimos a cumplir nuestra parte del trato! ¿Sí? ¡El millón de dolores! ¡Oh, no! ¿Qué no? ¡Es un millón! ¡Es un montonazo! ¡Mortal! ¡El millón de dolores! ¡No! No, no, no.